¡Hola comunidad! Este video lo hacemos con la finalidad de que cuando todo lo que estamos viviendo por el COVID pase, podamos viajar y tener rutas cortas desde Lima y podamos conocer más nuestro país. En este video vamos a recomendarle a algunos lugares con un país muy cerca a Lima y lo mejor de todo, que puedes ir en tu propia auto. Así que, amarras en los cinturones y copien absolutamente todo lo que les vamos a indicar en este video. Pero antes, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, marcar la campanita, dejarnos un comentario también de qué videos les gustaría que hagamos, porque de esa manera es como nos apoyan a nosotros a seguir creando contenidos. Y sin más preámbulos, empecemos esta vez. La primera ruta que les recomendamos es Churín. A tan solo 4 horas de Lima, aproximadamente unos 207 kilómetros hacia el norte, yendo desde Lima, encontramos esta cálida ciudad que se caracteriza por tener sus aguas termales y muy sanadoras. Aquí el atractivo principal son los baños termales. El complejo Mamawarmi es el más atractivo, ya que cuenta con gran variedad de pozos y piscinas de piedra al aire libre. Su nombre se debe a una leyenda que involucra a un soldado español y a la hija del cacique de la población. Churín es una ciudad que tuvimos la oportunidad de visitarla en familia con el abuelito Jack, con los mellizos y con mi sobrina, Yasmin Rebeca. Y es una ciudad que a mi familia en particular nos encanta visitarla, siempre justamente por estas aguas termales sanatorias que nos ayudan siempre a renovarlos. Mi mamá era fan número uno de Churín. Ahora nos toca Antioquía. Antioquía queda en Huarachirí, este retablo más grande del mundo. Un destino predilecto para los limeños es Antioquía, un pueblo que pertenece a la provincia de Huarachirí en el apartamento de Lima. No necesitas excusas para visitar este magnífico lugar. Queda súper cerca de Lima, ofrece bellezas naturales de alto calibre, una energía poderosísima, buena comida y precios económicos. Antioquía se localiza a casi 3 horas de Lima. Si tienes un pequeño tiempo como para poder salir de Lima, no dudes en disfrutar este pequeño paseo. Otro destino que les vamos a recomendar siempre porque lo conocemos y justo fue el último destino que llegamos antes de la cuarentena por el COVID, es en Casma, la playa La Gramita. La Gramita está en el kilómetro 345 de la Panamericana Norte, yendo desde Lima, y es una playa de pescadores muy conocida justamente por los lugareños de Casma y la zona de Pesca. La Gramita es una de las playas de arena que permite a sus visitantes disfrutar de una extensa área para bañarse, hacer deportes. Es el lugar ideal para todos aquellos que gustan de playas de arena y del agua un poco más fría que por ejemplo la playa Tortugas. En la actualidad, esta playa goza de la preferencia de muchos casmeños y también de personas de otros lugares que las visitan. Si aún no conoces esta playa y estás buscando un lugar donde acampar, definitivamente este es el lugar que necesitas. Cuenta con zonas rocosas muy bonitas y apropadas como para recolectar mariscos, barquillos, ciños... Eso sí, se recomienda ir con mucha precaución. Cuídese de las olas para no pasar malos ratos. La Gramita es muy rica en fauna marina. Si quieres acampar vas a poder encontrar un amplio espacio para realizarlo, o si no también puedes hacerlo en el Hotel Las Aldas. Te puedes quedar en el mismo hotel o el hotel también tiene una zona de camping en donde te permiten pagar un fee para el uso de los baños y poder acampar tranquilos. Las Lomas de la Chay. A tan solo dos horas de Lima encontramos este perfecto espacio como para encontrar un poco de naturaleza muy cercano. En el kilómetro 105 de la Panamericana Norte se encuentra la Reserva Nacional de Lomas de la Chay. Es un plan que no tiene pierde para los amantes de naturaleza. En la Reserva podrás apreciar formaciones rocosas, áreas verdes y una gran cantidad de árboles. Además, no necesitas de un gran presupuesto para conocerlo. Es un perfecto espacio para los amantes en las caminazas, los cuales hay tres rutas que puedes recorrer, que es el circuito del Zorro, que es unos 20 minutos de caminaza, el circuito de las Taras, una hora y el circuito de la Pérdice, que es el más largo de dos horas. Además, también puedes acampar con todas las comodidades y pasar una experiencia única rodeada de la naturaleza. La Reserva Nacional de Paracas, a solo 5 horas de Lima, es un lugar increíble para poder visitar en auto y en familia. Aquí vas a poder disfrutar de las playas La Mina, Ascensar Boarding, visitar las Islas Ballestas o la Huacachina y más. En Paracas vas a poder encontrar también diferentes tipos de hospedajes, desde los más costosos hasta hospedajes de Backpackers. Si vas a ir a Paracas, te recomendamos muchísimo tomar el tour de las Islas Ballestas. Los niños, sobre todo, bueno, y los adultos también, aprendemos muchísimo de todo lo que tenemos en nuestro país en cuanto a flora y fauna y así ustedes mismos van a poder verlo. A tan solo 3 horas y media de Lima podrás encontrar Ica, el sitio perfecto como para disfrutar las dunas y de la Huacachina. Ica es la mezcla perfecta de aventura y relax. Es más que un buen pista. Disfrutarás de sus playas, valles, del increíble oasis de la Huacachina durante todo el año. Atrévete a realizar sunboarding sobre las dunas o recorre los inmensos desiertos en un tubular. Otros lugares que vas a poder encontrar en Ica es además de su plaza de armas, el Museo Regional de Ica, los diversos viñedos que hay a su alrededor y la linda Hacienda San José. Chincha está ubicada a 204 kilómetros en la carretera hacia el sur, viendo desde Lima. Se encuentra en el departamento de Ica. Chincha cuenta con diversos atractivos turísticos, es una ciudad testigo de la herencia de una civilización ancestral y cuna de la cultura afroperuana. En Chincha podemos observar todo sobre la cultura afroperuana, dado que allí se desarrolló uno de los asentamientos más numerosos de descendientes de los primeros pobladores procedentes del continente africano, traídos por los conquistadores españoles para trabajar en los campos de cultivos. Otros lugares que vas a poder observar en la ciudad de Chincha es la Plaza de Armas, el Santuario de Melchorita, diversas bodegas vitinícolas y por supuesto la Casa de Hacienda San José. Esperamos que este video de resumen les haya gustado mucho. Estos son algunos nada más de los destinos que nosotros que hemos visitado y que están cerca a Lima y que les podemos recomendar ir. Eso sí, una vez pase todo este tema de la pandemia y del COVID que nos ha puesto de cabeza a todos. Sí, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, marcar la campanita, compartir este video con tus amigos y familiares y que de esa manera a nosotros nos apoyan para hacer muchos más videos y que nos gusten. Así que nos vemos en la próxima aventura. ¡Vamos!